...que se llama Creciendo Juntos y que plantea de qué los niños a partir de ahora en Villa María, desde que nacen hasta los 11 años, y sus acompañantes que los lleven al jardín, al CPF o a la escuela primaria a partir del 11 de noviembre en adelante, no pagan el boleto en la ciudad de la ciudad. ¿Qué significa? Que si la mamá o el papá tiene que llevar al jardín o al CPF o a la escuela primaria el niño, tienen 50 pasajes el niño por mes gratuito y la mamá o el papá tiene 100 pasajes gratuito por mes. Quiere decir que la mamá o el papá en lugar de llevarlo al moto, sale de su casa en el colectivo, se fija en la aplicación, no pierde tiempo, en 5 minutos pasa el colectivo, ya le lavó la cara, le dio el desaluno, va, sube el colectivo, lo deja en el CPF, lo deja en la casa y se vuelve, sin costo para el vecino, sin costo para la mamá o para el papá. Gracias. Gracias. Gracias.